Concentrados en la Plaza Cívica, el Presidente de la República inauguró las festividades para conmemorar los 197 años de independencia. Funcionarios de los tres órganos de Estado asistieron a la inauguración del mes cívico. Los símbolos patrios continúan siendo una muestra del respeto que profesa la población. El himno nacional es una muestra de ello. Y la enseñanza de la oración a la bandera a temprana edad a las nuevas generaciones es algo que no debe pasarse por alto. Así inicia el mes cívico, celebrando 197 años de independencia patria, recordando un poco sobre la historia. Como Manuela Miranda, María Felipa Aranzamendi, Manuela Antonia Arce de Lara y María Feliciana de Los Ángeles Miranda, quienes por muchos años fueron ignoradas y no aparecían ni en los libros de nuestra historia. Estos patriotas encendieron con sus acciones la llama de los movimientos populares que hicieron realidad la anhelada independencia centroamericana. El mandatario destacó que uno de los grandes retos de su gobierno es alcanzar la independencia del analfabetismo, que hasta el momento se ha concretado en 93 municipios y la zona del Trifinio. La obra de la independencia estará completa cuando todos nuestros compatriotas sepan leer y escribir y tengan oportunidades para crecer como ser humano y tener una vida plena. Muchas cosas han pasado en estos años. El esfuerzo por esta patria querida es el de la unidad centroamericana, una labor que han iniciado los países del Triángulo Norte. En este aniversario de la independencia, ratificamos que continuaremos trabajando junto a los países hermanos de Centroamérica, como lo hicieron nuestros próceres, por una integración que favorezca el crecimiento de las economías de la región y el bienestar de su población. Con esa visión damos pasos hacia el fortalecimiento del sistema de integración centroamericana. Dentro de estos esfuerzos ampliamos el trabajo con Honduras y Nicaragua para convertir al Golfo de Fonseca en una zona de paz, desarrollo y comercio. El presidente Salvador Sánchez Serén recordó la próxima canonización del beato Oscar Anulfo Romero, destacando que es un mensaje de esperanza para seguir trabajando por elevar la calidad de vida de la población y edificar un El Salvador productivo, educado y seguro. Gracias. 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 Gracias.